Viene contigo y me voy sin ti Mira si han pasado días y yo sigo aquí Esperando una estrella para subirme a su cola y viajar por ella De tantos mundos como ojos, de tantos ojos como vidas En los que mirarse y perderse, encontrarse y volverse perdida Y no pienses que estoy loca porque quiera beberme tus ojos Antes que tu boca, saldría quien digo Saldría la luna esta noche por tu ventana Resistiría el bar si tus ojos no miraran Resistiría en los sueños si tu alma no los alcanzara Resistiría si yo no te pensara Resistiría el día si no te tuviera esta madrugada Y como la luna de aquella canción hasta tu helado de menta En vez de aliviarme aún más me quema Y please, 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 la magia Please, 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 la magia ¿Sabes del peligro de mirar al sol? Des sentir todos sus rayos, de su calor Recordado en la cajita del olvido Con todos mis secretos, mis miedos escondidos Y no pienses que estoy loca porque quiera beberme tus ojos antes que tu boca Y sentí a quien digo Saldría la luna esta noche por tu ventana Resistiría el mar si tus ojos volvieron a mirar Resistirían los sueños si tu alma no los alcanzara Resistiría si yo no te pensara Resistiría el día si no te tuviera esta madrugada Resistiría el día si no te tuviera esta madrugada Y no pienses que estoy loca porque quiera beberme tus ojos antes que tu boca Que mi tiempo vuela y desnuda me deja contigo se queda Pero déjame que me esconda y que juegue a ser mariposa Pero deja que ahora llueva en el mar Resistirían los sueños si no te tuviera la vida Resistiría el día en la vida Resistiría el día si no te tenía Resistiría el día en la vida Resistiría el día en la vida